...señores, que esta situación que estamos evidenciando dentro de las imágenes le pasó a Silvia Vásquez, que es una serena extorsionada y dentro de lo que ella viene viviendo en amenazas le pusieron una bomba molotov en la puerta de su casa explotaron su vivienda y a esto se suma que le mandaron una foto de una mano sin dedos, señores ¡sin dedos! pero además una carta que la tenemos en pantalla, señor director para que usted tenga visibilización o tenga, digamos, alguna imaginación la magnitud, la gravedad, la pesadilla que vive Silvia Vásquez ¡Adelante! El señor Rodolfo Lizana Feijó te dejó como referencia en un préstamo que adquirió con la financiera Credit Cash y hasta el momento se niega a pagar lo que se comprometió a devolver si está en tus posibilidades, apoyarle para que pueda liquidar su cuenta comunícate con él Información básica del usuario Nombre de usuario Rodolfo Lizana Feijó Género masculino Fecha de nacimiento 1971-03-31 A ver, para tener un poco más claro, señor director ¿me puede poner solo la carta? Quiero ver la carta Para yo podcast Para yo poder ¿me puede poner solo la carta?